¿Qué tal? Muy buenas tardes. 5.23 en este momento estamos viendo esas imágenes en vivo desde la isla del padre con vientos llegando desde el sureste alimentando nuestra atmósfera de humedad aproximadamente de 17 millas por hora para aquellos que se encuentran en la zona costera. Temperaturas solamente llegando en los 82 grados para este punto del valle porque vea que el resto de nuestro sector está sintiendo temperaturas aún más calurosas. Ahora, estas no son las temperaturas reales que se reportan en el termómetro. Esto significa que esto es como las temperaturas realmente se sienten si usted sale al exterior ya que vea que en este momento se sienten de hasta 113 grados para Rio Grande City, 105 en McAllen, 100 grados también para Puerto Isabel y 102 para Brownsville. Así que en este momento las condiciones muy calurosas, por favor, tome precaución si usted va a estar expuesto al aire libre, si usted va a estar teniendo planes para el día de mañana, también le comento que esas condiciones van a continuar para nosotros. Pero vamos a hablar de lo que se espera esta noche. Vea que para las 7 de la tarde esperamos ese cielo completamente despejado, la brisa aún activa para nosotros y un poco de nubes puede estar regresando. Eso de las 9 de la noche con temperaturas en los 85 grados y para las 11 puede que se estén reportando algunas ligeras lluvias aisladas. Así que esa nubosidad estará aumentando un poco más para nosotros. 81 grados a eso de las 11 mínimas llegando a los 77 grados en Rio Grande City, 79 en McAllen y 78 para Edinburgh. Así que estas son las temperaturas de las cuales nosotros estaremos despertando. Así que iniciaremos el día con temperaturas en los 60, pero la isla del padre ellos sí estarán llegando a los 80 grados debido a que se encuentran un poco más cercanos a el mar. Mientras tanto, mañana, como le comenté, esos vientos activos, ya que en este momento también se presentan activos para nuestro sector. Vea que esas ráfagas van a estar llegando de hasta 15 millas por hora durante horas matutinas, por la tarde 20 millas por hora y por la noche 25 millas por hora. Así que asegure a cualquier objeto ligero que fácilmente se pueda ver afectado por esos vientos, tal como nuestro bote de basura, al encontrarse vacío, puede que esté en su patio volteado. Para las 8 de la mañana de mañana, estamos esperando que esas temperaturas estén llegando a los 81 grados durante las 12 del mediodía, 90 grados. Y la brisa va a continuar, de hecho, esas condiciones un poco más ventosas para aquellos que se encuentran en la zona costera, máximas llegando a los 95 grados para el centro de nuestra ciudad. Pero fácilmente aquellos que se encuentran en McAllen, Rio Grande City y Roma, esas temperaturas ligeramente más calurosas o calurosas para ellos. Mientras tanto, la posibilidad de lluvia para mañana, bueno, se descarta durante el día. Vea que por la noche ya esperamos un ligero 10% y para el viernes ese porcentaje aumenta un poco más de entre aproximadamente un 20 a un 30 durante el día y la noche. Pero vea que para este sábado estaremos esperando que esas posibilidades estén elevando un poco más, pero no tanto como lo que se espera para este domingo, lunes y martes. Ya que vea que no solamente esperamos temperaturas calurosas, sino también lluvias y no se descarta la posibilidad de algunas descargas eléctricas con esta precipitación. Con mucho gusto, les saludo Karen González.